En Merco te esperan las frutas y verduras más frescas. Papa blanca $23.99 el kilo, naranja $19.99 el kilo, manzana golden en bolsa $22.99 la pieza y filete de mojarra de granja $64.99 el kilo. Vigenza solo martes 26 de septiembre. Con Merco la frescura llega directamente de la huerta a mi casa.